Octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama. En este contexto, este 19 de octubre es el Día Internacional contra este Padecimiento, esto con el fin de hacer conciencia sobre su prevención, su tratamiento oportuno y solidarización con personas que padecen esta enfermedad. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en nuestro estado, por lo que los centros de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social, es primordial su detección a tiempo para que se pueda tomar un tratamiento pertinente y que no llegue a consecuencias mayores. El cáncer de mama tiene su origen cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada y este se puede detectar realizándose una mastografía o una autoexploración en la que se puede sentir una protuberancia, es decir, una masa o bulto. Esta enfermedad no solo afecta a las mujeres, pero sí representa un mayor porcentaje, pues los hombres tienen 100 veces menos probabilidades de padecerlo. Algunas personas en este mes portan un listón rosa en solidarización y apoyo a la lucha contra esta terrible enfermedad. Recordemos, esta fecha para luchar contra esto y disminuir su tasa de mortalidad, MVM Televisión.